Ya tenemos todas las fechas estipuladas para lo que es la mudanza. Vamos a tener, en el caso como novedad, que vamos a tener un lugar pre-provisorio para lo que son clases de orientación y mesa de exámenes, que va a ser en los salones nuevos acá de la iglesia, donde dan catecismo, para todo lo que sea mesa de examen y clase de orientación, hasta el aproximadamente primero de febrero estaríamos mudándonos a los galpones más para empezar el siglo lectivo. ¿Dentro de los galpones más va a funcionar la escuela en sí? Sí, van a funcionar todo lo que son clases y las aulas y los talleres también. Van a estar adecuando, toda la escuela va a estar adecuada ahí. ¿Se van a hacer subdivisiones? ¿Cómo está previsto justamente? Sí, está toda división en Durlo. Y bueno, y tanto los talleres no, los talleres se van a hacer, digamos, divisiones por rejas como normalmente se hacen, pero van a estar todos juntos. Y las aulas sí, todo en Durlo, todo separado, dirección, baños, todo. Y en esto de ya entrar en la cuenta regresiva, también una forma de despedir el edificio con diferentes mensajes. Sí, también, bueno, eso es algo que también quería comentarles, que bueno, estamos haciendo una campaña para dejar un mensaje en las paredes de la escuela. Ya empezamos con nuestros alumnos donde ya dejaron algunos mensajes, sus nombres y algunas frases. Y bueno, y también quería hacerlo más abierto a la comunidad, por así decir, porque bueno, sabemos que por acá pasaron tres escuelas y pasaron muchas personas. Y bueno, por eso queríamos abrir las puertas de nuestra escuela para que la gente venga y deje su mensaje en las paredes. ¿Sería como escribir el guardapolvo cuando uno egresa? Exactamente, exactamente. Es dejar un mensaje, una reflexión, algo que les quedó pendiente. Sabemos que de estas paredes no va a quedar nada, se va a tumbar todo. Y bueno, decidimos hacer este proyecto para después guardarlo a través de imágenes y videos y que quede para la historia también de la escuela. ¿Pueden pasar entonces aquellos que han sido docentes, cooperadores, ex-alumnos de las distintas escuelas que estuvieron por aquí? Sí, sí, todo. Toda la comunidad en general que ha pasado por esta escuela está invitada. Acá les vamos a proveer de pintura o de algún fibrón para que deje su mensaje en cualquier lugar, en cualquier pared de este establecimiento. Y también es una buena oportunidad para aquellas personas que quizás quieran dejar su mensaje el día de la cena, que también se está pensado hacerla aquí. Exactamente, sí, viene ahí. Vuelvo a reiterar lo que es la invitación para la cena del 30, que si bien se llama reencuentro de promociones y despedida del edificio, pero bueno, también lo hacemos, esa despedida del edificio es para mucha gente, así que también es abierta la comunidad esa cena. Tenemos acá en dirección, tenemos las entradas, si quieren venir a comprarlas, el mismo día también se van a dejar mensajes, se van a pasar videos, se van a ver, vamos a tener un grupo de música, así que bueno, están todos invitados. Y bueno, es una experiencia rara, difícil, emotiva para mí, así que bueno. Invitando entonces a todos de que de alguna manera justamente vengan a hacerse eco de esta despedida y con lo recaudado que va a seguir obviamente siendo utilizado por la escuela. Sí, sí, sí. Todo lo que se recauda en la cena se va a utilizar para lo que es la parte del traslado y vamos a también utilizarlo o va a quedar algo de fondo para lo que va a ser la escuela nueva.